Ella es Paola Rodríguez, paciente de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, trasplantada de riñón desde hace 16 años y hace tres meses comenzó a tener problemas con el abasto de un medicamento inmunosupresor denominado Sirolimus, de vital importancia para evitar que su cuerpo rechace el injerto. Desde hace tres meses Paola no ha podido surtir este medicamento en su clínica porque no lo tienen en existencia. Solamente le han dicho que ya se mandó a hacer la compra pero no saben cuándo llegará el fármaco. Comprarlo en una farmacia particular es imposible debido a su alto costo. Una caja que dura aproximadamente tres semanas llega a costar hasta 11 mil pesos. Este medicamento es un inmunosupresor que lo que hace es que los pacientes trasplantados no rechacemos el órgano, que quiere decir que nuestras defensas se encuentran dormiditas, al dejarlo de tomar el sistema inmune despierta y pues entonces puede venir un rechazo de riñón. De acuerdo a la Organización Civil Donación de Milagros, integrada por pacientes renales, al menos 100 derechohabientes del Seguro Social han tenido esta misma problemática en clínicas como la 45, 110, 46 y 180. Tenemos más o menos reportados, son entre como 100 pacientes, lo que sí es bien importante que sepan es que los pacientes del interior del estado no se dan cuenta que es desabasto como tal hasta que salen las notas, hasta que los pacientes alzamos la voz porque a ellos les cuesta más trabajo estar cerca. La delegación Jalisco del IMSS informó que cuenta con inventario suficiente de los medicamentos Sirolimus, Tacrolimus, ácido micofenólico, ciclosporina y carbonato de calcio para cubrir las necesidades de los derechohabientes, además de que se realizan estrategias de compra específica y traspaso entre unidades para brindar los fármacos cuando por resurtimiento de inventario no se encuentran disponibles en el hospital de adscripción. Ante la escasez de Sirolimus en el mercado nacional, el instituto formalizó una compra centralizada para la regularización en el abastecimiento de este medicamento en sus almacenes. Román Ortega, Meganoticias.